la asociación de coches histórico de la costa del sol en breve van a partir con un recorrido desde san pedro de alcántara aquí donde los vemos a todo ya alineado y bueno pues esperando que falta muy poquito ya para este recorrido el señor pepe romero nos va a informar de ello muy buenos buenos días una vez más hacéis recorrido con salida desde san pedro con lo cual ya vemos y es temprano y ya vemos gente haciendo fotos qué bonito no ya empezó esta mañana con este solecito y la gente pero lo mejor que después están los coches desde las dos de la tarde hasta las cuatro y media expuesto aquí fotos y ahora el recorrido que tenemos salimos ahora a las 11 hacemos las calles que lleva la policía que nos marca la policía no la sabemos pero ellos van delante y está todo arreglado no hay problema pero después salimos hacia este pone este pone manilva manilva cazares el cazares tengo un aperitivo que nos paga el ayuntamiento cazares y después bajamos aquí a san pedro otra vez y ya no aparcamos aquí está toda la tarde poniendo aquí los coches hasta las cuatro y media amable cazares verdad que se ha borcado también con estos coches nos comentaba alguno de la de los concejales no que se han borcado que ahí gusta mucho y que dicen que es bueno para el turismo no también la verdad que se hacen borcado para que para que salga bien total no han dejado la plaza principal que tiene no han dejado desalojado y para los coches ya no referencia a los coches que hoy vayas el recorrido porque hay coches muy bonito que yo no había visto antes nos puede decir un poquito informando de todos los tipos de cosas porque son cosas que no lo sacan porque siempre hemos hecho los épocas entonces había ligado clásico con épocas que un mercedes muy bueno hay varios cosas muy bueno muy bueno aparte de los nuestros que son los mejores son los que del año 29 28 a mí me gusta mucho que siempre reúne pues ya lo que son de sevilla donde va bien ronda sevilla el rincón de la victoria málaga cádiz del puerto santa maría de sevilla también realizaremos en el restaurante donde ya cada como tú dices cada mucho los llegamos aquí llegamos que viene un autobús nos recogen vamos a comer y cuando terminemos como las cuatro y media no sube el autobús para arriba y un feliz recorrido nos vamos a ver también en casares con lo cual ya me contáis a veces ha habido algún percance lo más típico más blanco y más bonito para ningún coche sabería porque luego tendrán premio también este hoy un día es que son concentraciones venía a marbella y darse paseíto por san pedro y por casares yo creo que el mes que viene tengo la de ronda también y benardino hay en ronda no me lo pierdo muchas gracias para tenerlo y en casares te vuelvo con el micro que me cuenta cómo va el recorrido en pp gracias bueno verás que el hogar de corbacho es fiel también a esta salida desde san pedro ya que ellos también tienen su establecimiento aquí también como en ronda esta tierra tan bonita que creo que ha nevado bastante también si bien ahora como no lo hemos visto en todo el invierno ahora me hace referencia bueno locario eres también tiene una afición por estos coches históricos y te apuntas a casi todas no todo lo que se puede a todo lo que se puede que contar con poder venir porque la verdad que esto es muy bonito es una cosa donde disfrutamos mucho y hacemos disfrutar el tiempo que ha hecho por mi tierra también y por la tuya bueno ronda ha sido este año lo más bueno ha podido pasar la tanta lluvia que hemos tenido que además lo que es mejor que ha podido pasar ronda no hemos tenido gravemente nada muchos cortes de carretera en cierto modo pero bueno esto es normal pero sí que ha habido un temporada maravilloso porque la verdad que ha sido daño fuerte no sino que solamente han sido leve y la verdad que muy bien el agua ha venido muy bien ronda se mantiene el mismo perfectamente bonita y como siempre son las estrellas las estrellas andalucía adelantarnos cuando vas a tener vuestra ruta por ronda que creo que es próximamente si tenemos previsto que sea en mayo ya los primeros quizás en medio de mayo por ahí aproximadamente ya haremos lo que estamos está organizando lo que es la ruta en ronda de la cual sabemos que se organiza con una con mucho amor a todos los que participamos con nuestras vistas que tenemos en ronda muy buena nuestra gastronomía nuestra tienda de casa jamón y todos los que participantes por la verdad que lo pasamos perfectamente ronda una ciudad como sabemos que todo lo que se hace muy bello y bonito y bueno gusta mucho y con nuestra presencia siempre es muy agradable tu familia esta reportera mía que viene siempre con el micro hoy te voy a dejar mi programa que tu entrevista a la gente vale si cuando cuánto año tenía tu nieta la primera entrevista que la verdad que tenía seis añitos hace ya dos años y arriba tiene para nueve va a tener cumplir un poquito como ves tú cada vez mejor la afición ya está deseando tener un coche para cogerlo bueno primero aprende y después ya lo cojo muy bien y sabes qué coche lleváis hoy para el recorrer si os llevamos un olimpia de 1936 está muy bien como la afición le lleva a conocer ya sabe esto lo bonito de cosa que hay que destacar nuevas canteras para arriba para que esto no se pierda que siga la ilusión siempre histórico que esto va a ser historia historia para los años venideros y para las nuevas generaciones pues muchas gracias feliz recorrido gracias la primera salida san pedro alcántara concentró este domingo a una treintena de vehículos clásicos que salieron de la rotonda central del boulevard de san pedro alcántara organizado por el club de vehículos históricos costa del sol histórico de la costa del sol hoy tienen su ruta desde salida de san pedro de alcántara que preside el señor romero y bueno lo sugue lo siguen varios coches que vienen de diferentes ciudades como es ronda cadí etcétera etcétera y de sevilla también bueno harán un recorrido primeramente empezará desde san pedro alcántara y luego irán hacia manilva casares donde van a hacer una pequeña parada y de vuelta otra vez aquí donde todo el mundo que quiera podrá hacerse la foto porque estarán aquí en la rotonda de san pedro de alcántara los vehículos recorrieron varias calles del municipio antes de tomar rumbo a manilva y casares nos hicieron una parada en la plaza del pueblo para tomar un aperitivo en la plaza del pueblo para tomar un poquito más en el maldito y en la plaza de san pedro de ¡Gracias! ¡Gracias! Posteriormente los vehículos regresaron a la Gloreta Central del Boulevard, donde permanecieron estacionados para su exposición y donde el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Marbella, don Manuel Osorio, hizo entrega de una placa de agradecimiento al club que fue recogida por el tesorero Pepe Romero. Hablamos ahora con el señor Osorio, en representación del Ayuntamiento también de esta acogida que han tenido en esta edición de los coches históricos, una bonita llegada después de este recorrido. Pues la verdad es que sí, y ha levantado muchísimas expectativas, estamos viendo que se ha remolinado mucha gente y hasta mañana en la salida también, y bueno, esperemos, como decía yo por otro sitio, a ver si lo convertimos en un clásico, en una clásica que vengan los coches antiguos, pues siempre es bonito, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Lo único que pasa es que a mí es quien mantiene eso, eso tiene que ser la verdad que bastante costoso, pero los coches son espectaculares, son espectaculares. Con la ayuda del Ayuntamiento, que ha facilitado, bueno, pues todo lo que es la policía, protección civil, también autobús. Toda la logística, toda la logística un poco, y también tener una atención con las personas que vienen, que quieren colaborar en esta primera edición, digámoslo así. Y bueno, pues también se le da un agape y un agasajo también, para que, bueno, pues puedan dejar aquí de forma provisional durante un tiempecito, unas dos, tres horas, dejarán aquí los coches de exposición para que la gente los vea, los visite, y bueno, y nos fotografiemos con ellos, porque ya más de uno nos llevaremos alguna que otra foto con ellos. ¿Te gustaba? ¿Hay algún modelo especialmente que te atraiga? A mí me han gustado mucho estos Ford, los Ford estos antiguos, yo no sé la verdad de cuándo data eso, pero la verdad son espectaculares, y hay varios de esos y son muy bonitos. A mí de verdad es que me llama mucho la atención, pero entiendo que esto, bueno, esto yo creo que es un lujo al alcance de pocas personas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, mis paisanos de Ronda, Bernardino, que antes no hemos tenido la ocasión de hablar con él, pero que estaba concentrado en esto también, de la parte mecánica de los automóviles, que eres un experto, ¿eh? Yo siempre tengo que estar con las manos metidas en grasa, de decir, no, no, no voy a gusto. Se cogen para todo, ¿no? Bueno, hemos subido a Casares. Están a ver a compañeros y que no los vas a dejar por ahí. Claro, bueno, al final se ha solucionado. Sí, a verías de poca monta. ¿Te ha gustado el recorrido que se ha hecho? Muy bonito, muy bonito. Ya lo habíamos hecho anteriormente, no era con Pepe o con quién, pero yo, me ha gustado, me ha gustado. ¿Destaque a mí alguno de los coches que vienen hoy? ¿Que te destaca alguno de los coches? Pues mira, ahí hay un coche que es americano, que es un Chevrolet que es muy bonito, muy bonito, que es un clásico. Y después, por ejemplo, se puede apuntar este triunfo mismo, que no es un coche muy corriente que venga a estos encuentros. Ahí también hay un Peugeot, un 403, francés, muy bonito. Y hay varios, hay varios. Este coche también es un gran coche, un Pierre Hauron, americano, del año 27. Y en fin, hay un coche muy bueno. Y más también a Modelnit, bueno, a Modelnit, quiero decir que son no tantos años, ¿no? Que uno aquí tiene 70 años y otro. Yo traigo uno del año 72, porque estáis midiéndole a que el tiempo está de la manera que está. Un Mercedes fabuloso, ¿no? Sí, está muy bien. Lo conservo porque ha tenido una marca un dueño y lo compré y está tal como un loco. Hoy, está nuevo. Ya no tenía vuestra ruta, ¿no? Por Ronda, ¿no? Sí, esto ahora lo ha tocado a Pepe aquí en San Pedro y ya mismo nos tocará allí en Ronda, en tu pueblo. Porque la gente se entera que tú eres de Ronda. Ay, ay, tú estás en la lista que ahí está. Sí, por supuesto, tú sabes que sí, que nosotros contamos siempre contigo. Muchas gracias. Sus propietarios, que en todo momento estuvieron acompañados de sus parejas y familiares, disfrutaron de un almuerzo en el restaurante Nuevo Reino de San Pedro Alcántara. El Club de Vehículos Histórico de la Costa del Sol cuenta con vehículos de entre los años 1928 y 1970, procedentes de diferentes municipios entre Cádiz, Ronda, Vélez Málaga y Sevilla. Bueno, la familia de Sevilla que ha llegado también hace este recorrido tan bonito, un día muy soleado, ¿verdad, Maricarmen? La torera, esta es la torera, la torera del club. Aquí, como siempre, el mejor clima del mundo, ¿eh? Para mí, por lo menos. Y aquí traemos, mira, uno de los nietos, uno de ellos. ¿Cómo se llama? Francis, Francisco. Igual que el abuelo. Igual que el abuelo, igual que su padre. Francisco, ¿te gustan los coches? ¿Te gustan? Sí. Habla, habla. Sí, esta es la nueva sabia que estamos formando, porque nosotros ya estamos casi ya llegando al clima. Y entonces, pues, es bueno de dejarle a ellos la herencia y dejarle a ellos la afición, que hay que metérsela de chiquetito, que si no, luego después se echan novia y le gustan otras cosas. Así que estoy ya empezando con él, para que se venga conmigo toda la fecha y que su madre me lo deje. Bueno, y además que mira, que se le ve ahí muy, muy concentrado en el tema. Él está más a gusto conmigo, y eso que no es de los que más abstrato. Defíndeme el coche que habéis traído, que la gente que no lo conozca, pues así que somos un poquito más de vuestro coche. Sí, hoy hemos traído un Pollo 404 del año 65, cabriolet, carrozado por Pini Farina, que es muy bonito, muy atractivo y además que anda muy bien. Anda estupendamente bien. Seguir tiene mucho éxito. Seguir tiene un color especial, un color especial. ¿La feria qué tal? La feria ya mismo, ya la semana que viene, si Dios quiere, ya empieza con el pescadito el sábado y entonces para ver si nos vemos por hoy este año, ¿no? A ver si nos vemos, y si no, en ronda. Pues por supuesto que sí, claro que sí. Venga, pues buena. Buena, buena, por ese nieto tan guapo. Muchas gracias, muchas gracias, bonita. Hablamos con el presidente, señor Redondo, José Luis, que hoy te veo muy relajado, ¿eh? Hoy te veo relajadito, disfrutando del paseo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? Buenas tardes. Hoy relajado, porque como Pepe lo ha organizado todo, pues yo relajado, o sea que muy bien. Nada, muy bien, hemos hecho un paseo muy bonito, hemos ido a Casares y volver y la verdad es que es muy bonito, la ruta muy bonita. Muchos coches, han venido 20 coches y muy contentos. ¿Cómo se presenta la temporada? ¿Váis a hacer, tenéis previsto hacer mucho recorrido durante todo lo que es la época estival? ¿O salís menos? ¿O sí? ¿Cómo va a ser? No es fácil organizarlo y vamos a hacer otra salida, la haremos, me parece que en junio. En junio o julio lo tenemos que decidir todavía y luego haremos el rally grande, como siempre, el primer fin de semana de octubre. Estamos hablando de que hay coches que tienen 70 años, algo incluso más, pero es que la verdad es que no sé si cuando es verano, que hace calor, se calientan malos motores, tenéis más dificultades, averías más. Sí, en verano intentamos julio y agosto no salir, eso sí es verdad, porque hace mucho calor y los coches sufren mucho. Y intentamos pues eso, pues ahora que hace buen tiempo, tampoco coger el invierno para que no llueva, porque si llueve también desluce mucho. Y bueno, buscando fechas, pero con el tiempo, hoy nos acompaña el tiempo, porque lo que ha llovido esta noche en Marbella, pues ha salido un día muy bueno al final. Tú me entiendes mucho de estos coches, ¿no? ¿Cuál dirías que de lo hoy que han hecho el rally, de todos estos coches, cuál dirías que a lo mejor es más espectacular o para el público, el que lo ve, el visitante, ¿no? Se queda más deslumbrado, es más impresionado. Pues soy el que ha venido, el Pir Sarro, el coche verde cerrado que es del año 35, pues es espectacular, ese coche es espectacular, yo me quedo con ese. Enhorabuena por esa afición tan bonita que tenéis, que la sigáis muchos años, transmitiendo la historia de los coches a todos los que vienen de nuevas generaciones. Y muchas gracias a vosotros por acompañarnos también, como siempre. Bueno, Pepe, te tenemos que dar la enhorabuena por este recorrido que todo el mundo hemos disfrutado, incluso nosotros también, que ha sido precioso, espectacular, con buen tiempo, y que todo ha acompañado de lo más normal y mucha gente haciendo fotos. Cuéntame también el menú que has pensado para este día especial. Es que no lo sé, es Pepe, que lo has hecho. Yo no tengo ni idea, de verdad que no sé el menú que... ¿Pero cómo resumiría esta jornada? Bien, bien, bien. Con los comentarios que te han comentado. Ahora mismo no hay comentarios ninguno. Ha sabido poco, ¿eh? Ha sabido poco, ¿eh? Ha sabido poco, nos hemos visto la ruta más larga. Después de que me habrá comentarios. Vea, tú ven, tú ven. Muchas gracias. Y después ya habrá comentarios. Felicitarte por la buena organización que has tenido. Pues gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!